Bueno, pues este año tenemos los talleres de Inteligencia Colectiva para la Democracia por tercer año consecutivo y volvemos a abordar todos los temas de participación directa de la ciudadanía en los procesos de gobernanza, democracia. Y lo hacemos desde un punto de vista híbrido, cómo se combina y ya de manera irrenunciable las herramientas digitales con los procesos presenciales. Este año es especial porque tenemos una diversidad de procedencias enorme, tenemos gente que viene desde Asia, Taiwán, África, Burkina Faso, Latinoamérica, Colombia, Estados Unidos, Nueva York, Europa, como Islandia, Suecia, España. Y bueno, va a hacer un encuentro muy interesante, gente que está trabajando estos temas de participación directa, ya sea con presupuestos participativos en Colombia, en pueblos, como realidad virtual en Taiwán o presupuestos participativos también en un contexto como la ciudad de Nueva York. Tenemos también un proyecto dedicado exclusivamente a legislación, es decir, gente que va a estar prototipando desde un punto de vista de innovación jurídica para la participación directa. Y bueno, como Guinda tenemos una conexión especial con todo el tema relacionado con el conocimiento y cómo los ciudadanos lidian con el conocimiento para poder tomar decisiones justamente. Entonces, hoy en día que vivimos en un mundo de fake news, de conocimiento que no sabe si es cierto o verdadero, vamos a tener un proyecto dedicado que se llama Mejores Noticias, que es el proyecto que viene de Islandia. Y aparte tenemos un invitado especial que va a una conferencia que es David Weinberger, que tiene un libro que se llama Too Big to Know, y que lo que hace es abordar todo este tema de qué significa el conocimiento y los hechos, la verdad, en la era de Internet. Tenemos 60 personas que van a estar trabajando en los talleres, pero invitamos también a todo interesado a que se pase cualquier día a ver cómo evolucionan los proyectos. Del 5 al 16 de noviembre estaremos aquí trabajando y especialmente invitamos a cualquiera a la conferencia de David Weinberger la tarde del 7 de noviembre y a la presentación de proyectos con las conclusiones finales el 16 de noviembre. ¡Gracias!